Sí, 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 sí. Donde se va el baño no se mete la mano. Está bien, está muy claro. Está bien, está bien, está bien. Espero que sean horrendas, ¿no? Porque no quiero tentarme. Tomás. ¿Has visto cómo reventuaron los 100.000? Sí. Yo creo que de verdad fue un gran acierto de parte nuestra copiar esa fórmula. ¿Qué es la Nerta? Es el primero. Yo creo que fue buenísimo. Vamos a reventar, vamos a deshacernos de ella. Fue un gran acierto. ¿Sí o no? Sí. Digo una cosa, ¿y eso no te pone feliz? Sí. Tomás, vamos a llegar lejos. Muy lejos. Ya vas a ver. Sí. Lo que yo me pregunto es, ¿a dónde? Lo que decís es pura tontería. Claro que no. El mismo Carlos me lo dijo, y varias veces. Bueno, no sé qué te habrá dicho mi hermano Carlos. Pero estoy segura que Eva no te odia. En realidad, sos vos la que la odias a ella. Claro que sí. Detesto a esa intrusa. Y ella lo sabe. Mejor. Así me ahorra el trabajo de hacérselo notar. Dios mío. Dios mío. ¿Qué pasa, tía? ¿Por qué me hiciste volver de la empresa? Porque está por llegar la intrusa. Y quiero que se le dé el recibimiento que merece. ¿Y qué recibimiento merece? ¿Vas a salir? ¿Vas a seguir ignorándome? Sí. Buenos días a todos. Aquí la traigo. Eva, esta es tu familia. ¿Tu abuela Rosalía es...? Sí, ya sé. Hola, hola, hola. Tenía muchas ganas de verte. Yo no. Lo que tu abuela quiso decir, querida, es que como ella no puede verte... Lo que quise decir es muy claro, Blanca. No quiero que disimules esta situación. Es necesario que esta mujer entienda que no es bienvenida a esta casa. Yo no vine aquí por mi propia voluntad, sino por la voluntad... De un imbécil de mi marido, así es. Él era un gran hombre. Un hombre que no escatimó esfuerzos para envenenarme la vida. Rosalía, no hables así de Carlos. No. Si solo le estoy contando cómo es esta familia. Ahora que estás aquí, espero que te comportes con dignidad... ...y salgas por la misma puerta por la que entraste. Nadie te quiere en esta casa. Siempre serás una intrusa. Yo no hago visitas de médico, abuela. Acabo de llegar, lo justo es que me den una chance. ¿No? Mis tíos y primos son desconocidos para mí. Tranquila. Lo justo es que me quede un tiempo para que me conozcan. A lo mejor cambian de opinión. A lo mejor no soy lo que están pensando. Y no se molesten en decirme lo que están pensando, porque yo lo sé. Soy muy perceptiva. Eso. Lo percepto todo. Percibo todo. ¿Sí? Entonces somos dos, linda. Se dice percibo y no percepto. Ay, perdón. Lo que pasa es que siempre fue una bruta en lengua. Pero bruta y todo. La sé usar muy bien. Muy bien, creo que reunís las condiciones de presencia. ¿Cómo creo? ¿Acaso no me viste bien? Bueno, rectifico. Reunís ampliamente las condiciones de buena presencia. Entonces me tomás, tomás. Todavía no, nos falta saber algunos detalles más. ¿Como mis medidas, tal vez? Bueno, tus medidas las intuye. Pero me gustaría saber si tenés algún tipo de experiencia en ventas. No. ¿Ninguna, ninguna? Por lo menos no como vendedora de productos cosméticos. No sé si soy clara. Muy interesante. ¿Y trámites bancarios? No. ¿Facturación? Tampoco. Nunca pensé que fuera necesario saber tantas cosas. Bueno, para algunos trabajos sí es necesario saber unas cuantas cosas. Pero no te preocupes. De todos modos, yo voy a tener en cuenta tus atributos y voy a hablar con mi secretaria para que te llame en caso. Que sea prontito. Me gustó mucho hablar con un jefe tan... buen mozo. Sí, sí. Lo voy a hacer muy pronto. Bye, bye. Muy pronto me voy a eliminar. La contrataste, ¿no? ¿Viste lo que era esta mujer? Viste, Dios santo. ¿Viste lo que es? Todo ordenadito, todo pronto en su lugar. ¿Viste lo que es? ¿Viste? Una retrasada mental. También todo retraso. Escúchame. ¿Qué? No la contrataste. Quedó out. Pero por favor, si esta chica no debe saber ni siquiera escribir su nombre. Pero ¿y quién la quiere para escribir? Por favor, Mariana, que pase la siguiente. Escucha, ¿estás seguro que no la querés contratar para otras tareas? No, Dante, no. Ay, Dios. Buen día, buenos días, buenos días. Lo siento, por favor. Por favor. Permiso. ¿Qué demonios voy a hacer con la chica ahora si ustedes la están echando? No sé, Agustín. Vos la trajiste a esta casa y vos te deshacés de ella. No se puede quedar acá. Rosalía ya le declaró la guerra. Claro, pero resulta que ella es dueña de la mitad de esta casa. Y si quiere puede hacerte expulsar tanto a vos como a cualquiera de nosotros. ¿Y qué? ¿Pensas avivarla? ¿Vos traidoras? Yo no pienso avivar a nadie. Pero tengo dos gramos de cerebro. Y sé que si ella quiere puede iniciar acciones legales que le garanticen su derecho a estar en esta casa. Por supuesto. ¿Y esas acciones legales se las puede mencionar vos? ¿Y morder la mano del amo que me dio de comer tanto tiempo? No, Laureano, no. Yo la tengo muy clara. Y sé que estoy en esta casa no solo gracias a la mitad que hubo entre don Carlos y mi padre, sino también gracias a la generosidad de doña Rosalía. Jamás traicionaría a esta familia. ¿Estás seguro? Ay, no, nina. Es el taller divino que acabo de comprarme. Me encanta. Es una onda ejecutiva. Me lo compré para el casamiento de Martito Pasechón. ¿Qué te acordás de ella? ¿Cómo no me voy a acordar? Estuvo muchas veces a tomar el té con nosotras. ¿Y con quién se casa? Ana María, ¿qué es el hijo de mi salida? Ana María, ¿qué es el hijo de mi salida? Ana María, ¿qué es el hijo de mi salida? Ah, qué buen salida. Ay, qué lindo. Un bocadillo. Ay, se los ves quesitos, pero gracias. No me apetece. ¿Qué pasa? Blanca y Ibotí acaban de preparar un bocadito, donina. Llévese todo a la cocina, Ibotí. Ya pronto vamos a comer. De modo que si nos disculpa Ana María, la de hoy será una comida en familia. Así que Agustín también se encargará de llevarla a su casa. Perdón, si no me chismosearon mal, esta chocita también es mía. Por lo tanto, Ana María y Agustín se quedarán a comer con nosotros. No por eso dejarás de ser una comida familiar, ¿verdad? Ibotí. Ibotí. ¿Qué, señorita? Me gustaría conocer mi dormitorio, por favor. Ah, sí, cómo no. Sígueme. De arriba. Es una descarada, no ni nada. Es una prostituta. De tal palo, tal astilla. ¿Y? ¿Qué le parece? Lindo, un poquito masculino para mi gusto. Creo que necesita algunos... toques. A propósito, ¿quién hizo la pintura que está en la sala? Es muy lindo. Quiero que venga y que le dé un poco de alegría a esto. Total, dicen que soy millonaria, ¿no? Eh, muy. Y me alegro. Gracias por ser tan agradable conmigo. Soy la única que me trató bien en esta casa. Bueno, salvo mi tía Blanca, todos los demás me recibieron con una cara de vinagre. Eh, quisiera quedarme sola. Voy a descansar un rato, organizar mi cerebro, porque todo esto fue un poco fuerte para mis neuronas. Ah, sí, señorita, cómo no, sí. Pero, ¿listo y cuero, mire? Si me necesitan, toca este botoncito que está acá a la de la cama y...